Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion, bienvenidos al canal. Ariel, saludos Ariel. Comentaba, gracias por compartir el conocimiento. A mí me gusta el modelado poligonal. Vi que en algunos usan el esculpido para dar forma a algunos polígonos. Y después siguen con el modelado tradicional. ¿Podrías hacer un vídeo de eso? Hay una cosa importante. Primero, me ha encantado que Ariel haya comentado esto. Me ha encantado que todos ustedes participen. Y muchas gracias a todas las felicitaciones. Y yo quiero añadir una cosa a este comentario de Ariel. Y es que la escultura digital es una parte que completa el modelado. ¿Por qué existen las dos técnicas? Porque hay ciertas formas que hay que hacerlas con cultura digital. Y hay otras ciertas formas que hay que hacerlas con modelado de caratura. No son técnicas opuestas. Son técnicas que van a la par. De hecho, la escultura digital, cuando hacemos la retopología, usamos el modelado de caratura. Por lo tanto, va de la mano. La retopología no es más que yo hago una escultura digital en la cual esa escultura digital, para yo poder trabajarla de la manera sólida que nos permite el programa, nos genera muchísimas caras. Muchísimas geometrías y poder hacer formas más complejas. Una vez que terminamos de hacer esa forma compleja, lo siguiente sería, si yo cojo esa forma polígonal de mil millones de polígonos y se lo entrego a un productor de Walt Disney, lo que hará es pegarme en la cabeza. Entonces, él dirá, yo quiero que me lo entregues, pero que yo pueda abrirlo. Por eso, se simplifica y se hace la retopología, que no es más que otra cosa que usar el modelo de escultura de fondo. Y encima le hacemos una capa que se pega a esa escultura y a medida que vamos trabajando, vamos generando caras. Lo que hacemos es reducir considerablemente el número de caras que nuestro modelo va a tener en el acabado final. Si en mi cabeza pienso que la escultura es una técnica más, que donde podemos llegar a los mismos objetivos, no sería del todo correcto. Ya que cuando voy a modelar una mesa, si yo modelo una mesa, yo no la voy a modelar por escultura digital, ya que me pegaría muchísimo tiempo modelando una mesa. La podría hacer, pero no quedaría nunca tan perfecta como el modelado de hardwood face, de modelos de caras duras. Entonces, con este ejemplo, lo que quiero decir es que no es una técnica diferente. Es una técnica que convalida y que se ajusta perfectamente al modelado. Bueno, espero que les haya servido de algo, que no haya sido mucho lío y vamos al vídeo. Bueno, este va a ser un poco el modelo que vamos a usar. Lo he creado para hacer un poco esto, lo he creado para esta ocasión. Personaje que me he creado yo. Y vamos a intentar hacer un retopo de esto. Es muy fácil, hacer un retopo muy fácil y además, pero yo voy a solo usar una herramienta que no viene por defecto aquí en el Verne280. Selecciono la parte de fuera y en modo edición con el tabulador también lo podemos hacer. Versión de tabulador. Vemos que tiene muchísimas geometrías. Hacemos una cara, presiono aquí en el centro y con Shift A creo un plano. Este plano lo voy a decir que me lo ponga a la cara. Presiono aquí y le digo que me lo alinee a la vista. Ya lo tengo alineado. Con la S lo hago un poquito más pequeño. Y lo posiciono aquí. Aproximadamente, presiono sólido. Pongo aquí así. Presiono alumno. Y lo llevo al centro del objeto. En este caso no lo tengo centrado. Una vez que lo tengo ahí posicionado, para que se me pegue a la cara, presionando esta parte de aquí y donde pone Face, lo que quiero es que se me pegue a la cara. Y presiono donde pone Face y lo dejo donde está. Lo siguiente que quiero hacer es que me haga un Mirror. Es decir, que yo todo lo que yo haga en esta parte, se me haga en el otro lado. Por lo tanto, me voy aquí a Modificador, Subdivision. Y en este modificador, en este modificador de la subdivisión, le vamos a dar a Simple. ¿Vale? Para que se me quede cuadrado. Y además, vamos a ponerle dos, ejemplo. Y lo tengo. Una vez que tengo la subdivisión, vamos a hacer el Mirror, que habíamos hablado, para que me copie lo mismo de un lado que en otro. El Mirror se lo voy a subir arriba, debajo de la subdivisión. Y le voy a decir que me lo haga en el eje X. Y como todavía no está correctamente puesto, voy a hacer una cosa que me hace falta para que se me quede aquí justo pegado. Modo edición. En el modo edición, Shift S. Y pongo Cursor a la selección. Presiono tabulador de nuevo. Y donde pone Set Origin, me voy a Origin to 3D Cursor. O sea, el Cursor 3D. Por lo tanto, ya se me queda esto ya en esta posición. Una vez que tengo esto, lo voy centrando para que se quede perfectamente. Lo siguiente que voy a hacer es abrir otro modificador. Otro modificador que se llama Swing Grab. Este modificador va a ayudar a que esta pieza se copie totalmente como la pieza de abajo. Nos coge la forma. Cada vez que yo voy creando un polígono aquí, ese polígono tome la forma de la superficie que corresponde en la parte de esa cara que acabo de crear. Vamos a verlo. Presiono aquí y le digo que aquí que me lo haga. Fíjense que ya me ha adaptado a la zona. Quiero que se me posicione adelante porque aquí no lo veo. Pues me voy aquí. Me voy aquí a este apartado donde pone Viewport, Display y le digo aquí enfrente. Y fíjense como me lo pone enfrente. Vale, con eso seleccionado. Voy a tabulador. En modo de edición. Me voy aquí. El poli build. Bueno, aquí en esta herramienta lo que vamos a ver es dos opciones. Aquí en el rededor me aparece, en las aristas, un color violeta. Esto es porque puedo seleccionar cualquiera de las aristas. Y con esa arista, si yo presiono con el ratón y me lo llevo con el botón derecho del ratón, si soltarlo me lo llevo, me lo obstruye. Pero me hace un triángulo. Si yo quisiera hacer, yo selecciono esta parte de aquí sin apretar nada, solo pone el ratón encima. Y con Control, vuelvo y presiono el botón derecho, me hace una cara cuadrada. Fíjense como me lo hace. Es súper rápido. Es decir, yo presiono aquí, me lo llevo aquí. Y con el Control y botón derecho del ratón, ya hago el cuadrado o la cara que me conlleva, me corresponde. Consejos útiles para hacer retopología. Yo lo que hago es, empiezo desde la nariz, hago esta curva hacia alrededor, y sigo hacia atrás. Hasta la punta de atrás. Y con eso, ya sigo haciendo el resto. Es una manera. En este caso, no es una cabeza normal, ya que tiene la parte esta de los cascos. Entonces, hay que hacerlo de otra manera. Cuando lleguemos aquí, hay que hacer otra topología. Ya lo vamos viendo poquito a poco. Vamos a hacer el contorno que conlleva la parte de afuera de este. Vamos a hacerlo. Yo voy presionando aquí. Y con él, fíjense que rápido lo voy haciendo. Siempre con Control después. Primero sin nada. Y después con Control. Aquí lo llevo hasta aquí casi. Y aquí un poquito, para que me vaya haciendo la curva. Esta herramienta tiene otra opción que también la vamos a ver ahora. Aplicarla ahora rápidamente. Vamos a hacer esto muy rápidamente. Vamos a pegar esto. Si quiero, selecciono los cuatro. Selecciono los cuatro y aprieto la F. Ya me la pega. Está una cosa muy interesante. En esta herramienta, imagínese que yo quiero hacer esto. Si yo quisiera hacer esta cara, tendría que tirar aquí, después soldarla y demás. Hay una opción más rápida que nos regala Blender. Le presiono con el botón derecho en este. Él me deja. Fíjense que rápido puedo hacer yo este tipo de cosas. Fíjense que rápido. Si yo presiono la G, puedo moverlo. G otra vez. Si no tuviera los cascos, la llevaría hasta atrás, como dije al principio. Pero ahora lo que haría es ir a primero a esta pieza. La haría hacia allá. Y después haría esta parte de aquí, para poder enganchar. Por ejemplo, este que iría aquí. Aquí sacamos otro. Para que veamos cómo funciona. Aquí sin control. Y aquí con control. Bien. Ya tenemos el círculo hecho. Vamos a seguir con este aquí. Ya tendríamos esta parte más o menos hecha. Ahora me gustaría. Claro, esto aquí no podría ser porque necesitamos que curve. Si no, no nos haría la culpa perfecta. Entonces, cierto es que hay que rodarlo un poquito para que coja la base. Ahí. Y aquí lo mismo. G. Hasta el recto. Y esta parte de aquí ya podréis ponerle... Aquí vamos a ponerle un poquito de geometría. Aquí. Aquí una. Aquí vamos a ponerle otra. Para que coja la curva. Aquí otra. En la curva. Y quizás... Aquí hasta allá otra. Aquí. Fíjense como ya he hecho la parte del redondel. Vamos a seguir trabajando la parte esta. Hacemos un pequeño grupo aquí para que haga la curva. Que nos conviene. Aquí quizás... Intentar respetar lo máximo posible las distancias. Que sean todas casi todas iguales. Porque si no, es un problema. Vamos a seleccionar esto. F. SIFT S en el cursor al centro. ES. Está ahí. Para hacer esta forma. Y evidentemente aquí hacemos lo mismo. Desde aquí. Hasta aquí. Si me lo pilla. Desde aquí. Hasta aquí. Y... Una instrucción. Vale. Selecciono los cuatro. Que tengo aquí. Presiono la F. Selecciono esto también. Y aquí también. Fíjense como ya tendría ya esta parte ya casi realizada. Sería después seguir cerrando esto. Y ahora vamos a llegar esto hasta aquí arriba. Selecciono este de aquí hasta aquí. Aquí habría uno. Vamos a activar este. Destruir. Aquí habría otro. Este lo escondo un poco. Desde aquí a aquí. Y así. Qué fácil sería ahora unir. Estas cuatro. Ya me hace. Esta parte de aquí. Ya tendría la otra. Esto habría que acomodarlo un poquito para acá. Para que haga... Vamos a hacerlo ya. GG. En la GG. Vale. Y esto lo llevo aquí. Quizás esto un poco para acá. Llevaría este aquí. Esto lo voy a hacer un poco abajo. Para que se dé recto. Esto lo vamos a llevar hasta aquí. Y después aquí vamos a generarle más geometría en la parte de aquí. Vamos a hacerlo. Aquí. Hasta aquí. Destruir. Está aquí más o menos. Y ya lo soldamos. Vamos a generarle este loop que venga por aquí. También se lo vamos a hacer. Por lo tanto, este y este. Vamos a hacerlo un poquito para atrás. Vamos a hacer que este también esté aquí. Y aquí este triángulo lo vamos a cerrar. Pero ya vemos después cómo lo solucionamos. Bien. Ahora sí podemos trabajar. Si yo cojo este de aquí. Aquí. Y le digo una instrucción hasta aquí. Y a este le digo otra instrucción hasta aquí. Y otra hasta aquí. Y otra hasta aquí. Bastante bien. Bastante bien. Los cascos yo no los haría con escultura. Yo lo hice para trabajar un poco la topología. Para que vean cómo se trabaja. Para hacerlo un poco más complejo. Pero los cascos los haría con hard surface. Con cara dura. Y no obstante en la web voy a poner de cuál es la topología básica de una cara. Y seguimos. Vamos a hacerlo simple porque si no, no veo. Bien. Vamos a hacerlo con esta pieza que estaba aquí. Que nos ayuda bastante a hacer este tipo de cosas. Fíjense cómo va trabajando perfectamente esto. Selecciono los dos, los cuatro vértices. Con F. Aquí lleva otro. Vamos a hacerle. Sí. Vamos a hacerle tres. Instrucciones hacia abajo. Hasta aquí. Y quizás aquí tengo que hacer un control R. Y vamos a seguir. Porque ahora, claro. Este tiene que llegar hasta la parte de abajo de lo que es la nariz. Vamos a hacerlo para que lo vean. Aquí. Este tiene que hacer esto. Vale. Ya tengo esta parte de la nariz. Ahora este que está aquí. Lo sueldo. Vamos a borrar esto un poco. Porque no está correcto esto de aquí. Va hacia abajo. Aquí tengo que hacer hacia abajo. Ya lo digo. Tengo un... En la página web hay una foto de cómo tiene que ser la geometría de una cara básica. Y es importante seguirla. Porque eso te hace seguir la parte de los músculos. ¿Vale? Entonces pueden verla en la página web. La he subido. Va. Se me había desconectado. Bien. El siguiente. Podemos empezar desde aquí. Sí. Podemos incluso. Control M. Last. Alt M. Desde aquí. Y lo soldamos aquí. Alt M. Last. Y quizá ya aquí. Ya empiece a hacerlo desde aquí. Desde aquí me parece bien hacerlo desde aquí. Fíjense que me voy cogiendo la línea que ya están creadas. Para que quede la geometría lo más recta posible. Ya tenemos la parte de la cara. Aquí quizá vamos a hacer un loop de soporte. Para poder engancharlo con este. Y fíjense ya como tengo la parte... Tengo esa parte de la cara realizada. Tabulador. Vamos a ver cómo se está quedando. Fíjense cómo se va quedando ya. Tenemos la parte de... Fíjense cómo se está quedando ya. Desde aquí. Irían... Estos loops irían hacia adelante. Detrás de la oreja. Iría hacia abajo hasta aquí. Y estos loops. Redorían la cabeza. Hasta aquí atrás. Vamos a intentar trabajar ya la parte del ojo. Vamos a hacerlo así. El primero. Con Control. Y ahora vamos a ir. Seguimos con esta. Y ahora aquí vemos cómo lo podemos solucionar. Seleccionamos estos cuatro. Y ya se nos cierra la cara. Vamos a ejercicio. Selecciono todo. Shift S. Cursor centro. E S. Y ya tendría la parte de dentro del ojo. Ahora lo acomodo un poco al modelo. Vamos a ir separando esto. Un poquito más hacia atrás. Y esto un poquito más hacia atrás. Para poder hacerle el contorno a la boca. Pues va a ser difícil que salga extraño. Aquí a lo mejor vamos a tener que ponerle un poquito más de geometría. A lo mejor para que haga esta forma. Vamos a hacerle primero el contorno. Y después ya le hacemos un loop de soporte. Voy a hacer esto hacia acá. Para que me lo cierre. Que me dé lo mismo. Vale. Fíjese como ahora ya empiezo a cerrar con la F. Selecciono los cuatro. Y con la F. Voy cerrando. El modelo que tengo que estoy haciendo. Yo aquí ahora mismo lo voy a dejar en la página web. Para que ustedes puedan practicar también. Directamente a la topología. Control R. Fíjese. Acomodamos esto aquí. Y seguimos trabajando. La topología. Bien. Vamos a tener que trabajar esto un poco. Se lo vamos a enganchar aquí. Y hacemos un cuadrado aquí. Mire. Fíjense. Fíjense lo que voy a hacer. Jeje. Lo llevo hasta aquí arriba. Le voy a quitar. Este loop. Y voy a cerrar con este. A ver cómo se comporta. Perfecto. Se comporta bien. El modelo que le voy a dejar va a ser con Blender 2.80. Para el 2.79 no se podría abrir este modelo. Si se lo voy a dejar. ¿Vale? Para que si lo quieren abrir. Y quieren practicar y trabajar con él. Que fuera hacia abajo. Por ejemplo. Este me gustaría que hiciera esto. Y que se me fuera aquí. Exacto. Para poder llevármelo para atrás. Y este que se cierra aquí. Y ahora ya que este baje. Si yo hago así. Exacto. Que este. Aquí ya empieza a bajar. Como norma general. Este corte. Que se suele hacer aquí. Lo hago. Y que lo hice yo aquí abajo. Se suele hacer más arriba. Se suele hacer aquí. Pero como tengo esta geometría aquí delante. He decidido hacerlo aquí abajo. Vale. Ahora esta parte de aquí. Va hacia abajo. Este. Tiene que ir. Hasta aquí. Vamos a hacerlo. Ponerle uno más. Perfecto. Seguimos trabajándolo. Vamos a hacerlo hacia atrás. Para que nos cierre aquí. Seguimos. Haciendo esta forma así. Hacer una cosa. Voy a seleccionar. Todos estos de aquí. Uno aquí. Otro aquí más o menos. Bien. Lo tenemos ya casi. Bien. Vamos a estirar esto. Aquí. Y este. Hasta aquí. Vale. Ahora todo esto. Vamos a activar este. Y vamos a intentar. Llevarlo a sitio. No me funciona. Tiene que ser de uno en uno entonces. Con la G. Con la G. Vamos a continuar. Con este. Aquí. Seleccionamos estos tres. Estos cuatro. La F. Y lo cerramos. Continuamos. 한번. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo los cascos los haría en otra pieza y lo haría en el modo de cargatura, de hard surface, para después al final ponerlos uno junto con el otro. Pero sí verdad que no lo haría como está hecho en este modelo, no es un ejemplo objetivo. Vale, simplemente era para que practiquemos un poco la dificultad que conlleva tener un objeto pegado a otro objeto y tener que hacer la topología de los dos objetos, como lo hemos hecho en este caso. Entonces, espero que les haya servido, espero que hayan disfrutado, como lo he hecho yo al hacerlo, porque la verdad que me ha encantado hacerlo. Bueno, nos vemos el próximo martes con otro curso interesante que estoy preparando para la próxima semana. Muchas gracias y saludos. Gracias.